Buenas tardes, ¿cómo estamos? Santos y Santas, bienvenidos a este directo de lunes. Estamos de lunes posjornada, lunes de reflexión. Nacho Aranda, muy buenas. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo andáis todos? Jordi Codina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos, amigos? Con un cuerpo raro, ¿eh? Sí, ¿no? Un cuerpo raro. Sí, ¿no? Porque, primero, lo de sábado fue una locura, el domingo, yo creo que en general ha sido una locura total. El problema es que si miramos los resultados, nos da un poco bajón, ¿eh? Vamos a poner en orden la clasificación, que es lo que estábamos valorando. Yo, ahora lo analizamos, pero no sé si estaréis conmigo, compañeros. Creo que son siete equipos para cuatro plazas de playoff ahora mismo. Los que tienen tres victorias, pues el Barrio, 1K, Aniquiladores, Rayo Barcelona, Kiss Buller, los troncos y Meto a Pío. De esos siete se quedan tres fuera. Porque damos por hecho que Kunis, por los que tienen cinco, lo tienen prácticamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Quedan cuatro jornadas, dos de ventaja está hecho, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, hay cuatro equipos ya metidos. Cuatro equipos, sí. Y luego siete equipos, yo creo que descartamos ya Gijantes, al menos yo creo que lo descarto. Son siete equipos para cuatro plazas. Y entre esos siete equipos, 1K. El Precio esta semana... Yo creo que no ha tenido que pasar buena noche, Iker. No ha tenido que pasar buena noche, Iker. Sabiendo lo competitivo que es. Ahora, a mí me impactó mucho verle otra vez vestido de portero con los guantes. Sí. De verdad, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación... Mira que yo no lo he visto nervioso en su vida, este chico. Pero me daba la sensación de que estaba como ansioso. Sí. Más que nervioso, ansioso. Como de... No sé. Es que es la vuelta, de alguna manera, a esa sensación de ponerme bajo una portería, a ponerme los guantes, todo el mundo, lo que se había hablado durante toda la semana, lo que se había hablado el sábado, toda la movida de los vídeos del sábado, de un montón de exjugadores y amigos suyos diciendo, estoy bromeando con él y tal. Es que al final vas condicionado, sales condicionado. Y que yo creo que como no domina esta situación, o sea, jugar al fútbol evidentemente sí, ¿no? Pero este formato era algo nuevo para Iker. Y claro, ahí tiene mucho más que perder que ganar, entre comillas, ¿no? Porque es Ibai Llanos lanzando un penalti a Iker Casillas, ¿no? Es que Ibai falla el penalti con Iker, ahí va a decir nada. No va a decir nada, pero claro. Pero bueno, eso es lo que hay. Fíjate que le supo tan mal a Iker que dijo, yo estos guantes no me los vuelvo a poner, ni estas botas, ni esta camiseta, ni nada. ¿Y sabéis dónde están? Aquí. Sí, sí. Ey, las adidas Predator chulas con las que jugó ayer. Los guantes que se puso ayer en su cuenta en los terrenos de juego firmados. Firmitas, sí. Firmados. ¿Qué más tengo por aquí? Esto va a ser como un mercadillo. Las botas firm... Claro, claro. Firmadas. Botas firmadas. Guantes firmados, Iñaki. Esta bota a lo mejor no la quiero yo, ¿eh? Esta es con la que falló. Esa es la izquierda, claro. Sí, con la izquierda. A ver si tiene algo defectuoso. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver si adidas hizo bien esta bota. Las costuras. Sí, no sé, ¿eh? Vamos a poner... Vamos a cuestionar el diseño, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo si está bien diseñada. Y el guante, la toca con la derecha, ¿no? La toca con la derecha. Si el guante está bien. Bueno, esto es... A ver, Cody, ¿esto está bien diseñado o no? Tú qué entiendes de guantes. La tocó, ¿eh? Ah, sí. La tocó. Anda, mira. Sí, sí. ¿Ah, sí? Oye, pues sí que tiro fuerte. Iba Iker le rompió el guante por aquí. Vaya, eso es un trallazo, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira. Bueno, esto es todo lo que usó Iker. Aquí está roto el guante para el que se lo lleve. Porque va a ser un sorteo. Va a ser para uno de vosotros o de vosotras. Está roto el guante por ahí. Y luego, evidentemente, tenía que estar la camiseta, claro. Toda la equipación. La camiseta de portero del santo, del presi. Una pasada, ¿eh? Firmada. Todo firmado. Hacemos sorteo, entonces, ¿no? Sorteo. Sí, sí, sí. Sorteo. Bueno, se sortea todo el pack, ¿eh? No va a ser por un lado guantes, por otro lado botas, por otro lado camiseta. No. Todo el pack. O sea, es un pedazo de sorteo brutal. El sorteo lo lanzamos en nuestra cuenta de Instagram de 1K, ¿vale? O sea, estás atentos a lo que es la publicación del sorteo en Instagram de 1K. Y a lo largo de esta semana, pues anunciaremos quién es el ganador o la ganadora. Lo que está claro es que es un pedazo de sorteo. Botas, guantes y equipación de Iker. Todo firmado. Y prácticamente nuevito porque se la puso para... Bueno, se la puso durante todo el partido, pero la sudó poca, la camiseta, ¿eh? La sudó poquito. Una jornada que, por ejemplo, nos dejó la victoria de Rayo Barcelona ante Aniquiladores. Porcinos 5-1K-2. Gijantes volvió a caer ante Ultimate Móstoles. De momento el equipo de Gerard Romero no arranca. El X-Buller Team Pío que acabó con la victoria de Pío. El X-Buller Team Pío que acabó con Bar. Es la palabra más repetida en el chat, ya, ¿eh? Polémica, 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 polémica. Seguramente ha sido la jornada más polémica, ¿no? Sí, la jornada de los líos. La jornada de los líos. Y, bueno, la victoria del Barrio ante Kunisports en el último partido de la jornada. La jornada de los líos, ¿eh? Totalmente. Decía Skody que ese partido también acabó el X-Buller Team Pío. Sí, yo estuve viendo ahí y hubo jadeo ahí al final. En el final acabó con Bar. Sí, sí, sí. ¿Era penalti o no era penalti? ¿Lo viste, no? Sí, lo vi, pero... Era penalti o no. Es que, como todo es interpretación, no te puedes... Es que, claro, yo... ¿Y tú qué interpretas? Yo creo que no era. ¿Que no? Vale, vale. Vale. Lo que no es interpretable, y luego lo comentamos más, es el lío del uno para uno de esos dos minutos que hubo que repetir en el partido anterior al nuestro, de la decisión de Piqué de que se vuelvan a jugar, de los presidentes enfadados, y hay tal historia que incluso, que igual ya lo habéis leído por ahí, pero que Piqué se ha borrado del chat de los presis, que ha dicho que no va el programa de esta noche, ya veremos si va o no, si es solo un calentón, o Dios sabe cómo va a acabar esto, ¿eh? Es verdad, es verdad. Dijo, no me apetece ir al After Kings, algo así dijo ayer Iker, perdón, Iker, Piqué en su tuit. Sí, sí. Dijo, oye, que no, que mañana no voy a ir, que esto se está poniendo muy caliente. Bueno, bueno. Y nosotros jugamos contra los troncos la semana que viene, por cierto. Troncos y Pío son los dos siguientes partidos de 1K. Para mí, claves, estos dos partidos. Porque es verdad que luego las últimas jornadas son Kunisports y Ultimate Móstoles, a lo mejor ya tienes a estos clasificados. Sí, a ver, si están clasificados, pues yo creo que levantarán un poquito el pie. Puede ser, puede ser. Puede que sí, puede que no, porque igual están también peleando por meterse primero o segundo, que luego en los cruces, pues, no es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, más relajados seguro que van. Claro. Más relajados entonces, pero bueno. Pero es que troncos, Pío, ¿eh? Dos siguientes partidos. Es que ellos son rivales directos. Rivales directos. Y ahí sí que es verdad que si ganas, pues ya no es... Es como si ganas dos partidos, o sea, no sé si me entiendes. Sí, sí, total. O sea, que ya ganas el tuyo, pero es que encima haces que el otro no gane. Vamos a ver los penaltis. Vamos a ver los penaltis porque seguramente la gente lo vio. Fue uno de los momentos clave del domingo. Ver a Iker otra vez debajo de la portería. Ver a Ibai lanzando un penalti a Iker Casillas. La carta de penalti presidente. Este es el lanzamiento de Iker. Tres, cuatro paseos y golpeo natural con la izquierda. Yo estoy con Jordi Codina, ¿eh? Es un poco amarrateri el golpeo. O sea, al final es verdad que no va excesivamente flojo, pero tampoco le pega muy, muy, muy duro. Y luego al lado izquierdo tampoco le ajusta mucho, ¿no? Yo creo que se planteó coger puertas, sobre todo coger puertas. Sí, que no le fuesen fuera. Que ahí tú le pegas muy fuerte y sabe lo mejor que yo que se va arriba. Entonces, yo creo que sobre todo lo que pensó es voy a coger portería. Pero Jordi, tú que eres portero, siendo portería tan pequeña de Fútbol 7, tampoco tienes que hacer un ejercicio de anticipación brutal siendo el portero, ¿no? Porque en una de Fútbol 11 o anticipas un poco o no llegas. Sí. Pero aquí abarcas más. Sí. Yo creo que el portero de ellos lo hizo muy bien. Sí, sí. Estuvo muy rápido. Yo creo que es más difícil de lo que parece tirar un penalti en esa portería. Ya, ya. Porque claro, tu cuenta... Porque ves muy poca portería. Ves muy poca portería. Así como cuando una portería de fútbol grande, pues hombre, sí que es verdad que se te encoge el pie cuando vas a tirar porque dices, madre mía, como falle. Pero bueno, pero ves portería. Pero aquí dices, uff. ¿Y esto qué, Jordi? ¿Esto qué? Pero no es punterazo, ¿eh? No, no. Seamos críticos, Jordi. Seamos críticos. ¿Esa la tenía que haber parado Iker? Sí o no. Sí, claro. Sí. Yo no sé... Porque si te fijas, da un poquito el pasito a su izquierda. Y luego es lo que le pilla ahí. Apoya el peso en la pierna izquierda y le pilla un poco de... Y ya lo que hace saco el brazo, pero ya no lo saco fuerte. Llego sin fuerza, claro. No lo saco fuerte, ¿verdad? Ahí mira, mira, ahí lo ves. Ahí como apoya a la izquierda. Fíjate que la rodilla derecha casi la iba a tirar al suelo. Yo creo que le estaba pensando en... Si va abajo, que me pille listo para irme al suelo. Sí, que me pille medio agachado para poder ir rápido abajo. Eso es, porque mira la rodilla derecha. Mira cómo la dobla, mira. Ahí. ¿Ves que le he pillado con la rodilla doblada? A ver, esto... No te digo, es muy fácil, ¿eh? Sentado en de casa... ¡Hombre, carajo! Estamos aquí, yo. Es muy fácil. Chame, yo para vosotros. Marrón para vosotros. Pero yo, refiriéndome al de cuando tira Iker, pues igual al de cuando para, yo pensaba... Tío, Ibai no es un tío... Qué futbolista, no es deportista y tal. No creo que te la ajuste mucho. Quédate, tú que eres rápido, quédate de pie y a ver dónde va. Claro. O sea, si te la metes a la cuadra, pues mala tarde. Pues la aplaude, ¿no? Mala tarde. Pero tenés a baza. Lo que pasa es que, bueno, oye, lo que te digo, o sea, en casa sentado se ve perfecto. Pero yo creo que él pensaba, que Iker pensaba, el presi pensaba que la había sacado. Fíjate lo que te digo. Porque pone la mano, lo normal, como la portería es tan bajita, en que en cuanto que la toques se vaya para arriba. Pero, pues no pasó. No pasó. No pasó, no pasó. No sé a la gente en el chat qué le parece. Es que Ibai había tirado los anteriores a la izquierda del portero. Intenta anticiparse y no sale. Puede ser, ¿eh? Que Iker tuviera en la cabeza. ¿Dónde los ha tirado este? Bueno, pero Ibai había tirado los dos penaltis a la izquierda del portero, no. A la derecha del portero. A su izquierda, a la izquierda de Ibai. Entonces Iker ayer se vence justo hacia el otro lado. No, yo estuve, yo he visto vídeos de, creo que ha sido Iker que lo ha publicado, que sale Ibai entrenando. O sea, tirando penaltis y tiraba hacia donde va Iker. A la izquierda suya. A la izquierda de Iker. Sí, y luego dijo Ibai que él había lanzado sus dos penaltis hasta el de ayer a su izquierda, a su lado de seguridad. Y que él pensaba lanzarlo ahí. Pero luego dijo en el directo ayer, confesó, no sé si estaba dentro de los planes o le salió así un poco aleatorio. Pero sí que dijo que tenía en mente tirarlo a la izquierda, pero que luego cuando fue a lanzar dijo, al centro. Me la juego al centro. Y le salió bien. Le salió bien a Ibai. Vamos 1K, ¿eh? Vamos. Bueno, santos y santas, que nos vemos el miércoles, estaremos por aquí en directo. Y el jueves también, el jueves también. Así que nada, adiós, chao, 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 chao.